G&G Music, Black Boom Record, a lo ciclado ¡Míralas! Llegan mujeres calientes, gastan su plata y se sienten potentes Siempre que salen tienen pretendientes Pero pasan de la gente ¡Míralas! Van marcando su estilo, con sus amigas no buscan marido Y cuando en la pista vibra el sonido Al armo ver la disco Mujeres con buen andar, que salen y cierran bares Tienen su chile pa' darle, dale, dale, dale su music y no le pare Que no pierden el tiempo La música pa' que sientan Se lo mueven el cuerpo Hoy en día los tiempos han cambiado Las mujeres son las del F mangado Lo que quieren es party pa' todos los lados Cero palomo que se quede pisado Vámonos mami en el decapotado Que dale una copa y se ponen amables Ellas son guerreras y yo voy con el sable Y una voz responsable Te gusta la noche y dominas el baile Andas de disco en disco en la calle Quiero ser tu víctima de este viaje Tú pides la botella, no quieres que yo pague Pero una loca me mira y lo mueve Tú sabes que yo estoy atento Baja pa'l suelo y lo mueve Te lo cojo y luego lo sube, te lo lento Mujeres con buen andar Que salen y cierran bares Tienen su chile pa' darle, dale No le suben si no le pare Que no pierden el tiempo Con música pa' que sientan Se lo mueven el cuerpo Rompo los vasos, parto la botella Esta noche me invita a ella Se cambió la moda, esta nueva era Ahora el dinero y el caro de ella Perdió un tiempo pasta, la era ha cambiado Lo que buscan es un chulo con flow Y vano que le agarre la cintura Y la meta a mano Y la meta a mano Con flow y actitud Como son los del club Hey mami lo sabes tú Disfrutan de mi crew Mujeres que salen y gastan Que nunca le falta la pasta No quiere que le den la plasta Están sueltas con eso que vas Mujeres con buen andar Que salen y cierran bares Tienen su chile pa' darle, dale Con su music y no le pare Que no pierden el tiempo Con música pa' que sientan Se lo mueven el cuerpo Que nadie la pare Que esta noche salen a beber Que nadie la pare No se van a detener Que nadie la pare Con aligancia Que nadie la pare Deja en su fragancia Tú eres una loca Me mira y lo mueve Tú sabes que yo estoy atento Baja pa'l suelo Y lo mueve todo loco Y luego lo sube todo lento Tú eres una loca Me mira y lo mueve Tú sabes que yo estoy atento Baja pa'l suelo Y lo mueve todo loco Y luego lo sube todo lento Mujeres con buen andar Que salen y cierran bares Tienen su chile pa' darle, dale Con su music y no le pare Mujeres con buen andar Que salen y cierran bares Tienen su chile pa' darle, dale Con su music y no le pare Que no pierden el tiempo Un music pa' que sientas Solo mueven el cuerpo Esto es la Burre Colmar con G.I.G. Music Que a Heri Brand Lamento es millonaria A lo cicla